Esto es nuevo Quiero hablarte en esta ocasión no como un amigo Decirte que hace tiempo te quiero con todo el corazón Que en mis noches eternas te sueño Dormida entre mis brazos Y que cuando te veo deseo Como un loco besarte Y siempre que cuando con otro hablas Yo siento que me muero Que en mis noches eternas te sueño Dormida entre mis brazos Y que cuando te veo deseo Como un loco besarte Y siempre que cuando con otro hablas Yo siento que me muero Y siempre que cuando con otro hablas Y siempre que cuando con otro hablas Un loco amor a mí me está matando Me ahogará el dolor si no me amas Dame tus besos cariño mío Quiero fumarte Quitarte el frío Un loco amor a mí me está matando Me ahogará el dolor si no me amas Dormida entre mis brazos Bomba 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 ¡Bamba! 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 ¡Bamba!